¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Punto Final. Qué placer saludarlos el día de hoy, cuando el América ha caído, ha caído, bueno no ha caído, empatado, en su casa, pero por, pues el marcador global queda afuera de la liguilla por el título del fútbol mexicano. El América que había sido el mejor durante todo el torneo, hoy recibe una sopa de su propio chocolate, mi querida Vero González. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Dónde está Beto Valdés, sabes? Así es, no, no sé, yo creo que anda festejando. ¿Está festejando? Con los diablos, por ahí yo creo, ¿eh? Yo lo vi, yo lo vi festejar el gol. Ah, ya viene. El gol de Henry Martín. Fue a festejar y ya viene para acá, ya viene para acá, míralo, míralo. Ahí está llegando, no sé qué payaso sea esta, pero bueno. No sé si está goteando, son lágrimas que hay aquí en el estudio, ven mucho, mucha agua derramada aquí en el estudio. Alguien lloró. Ánimo, muchachos. Ve mucho chillón acá. Si ya saben cómo es el fútbol mexicano, ¿qué les sorprende? Los charcos son de lágrimas o de qué son, de lluvia o de qué son. Cuidado, señor Valdés. ¿Cómo estás Beto Valdés? ¿Todo bien? Hola, Rodo. Hola, Paco. Ah, ¿cómo están? Un placer saludarlo. Rodo, te quedan bien los cuernos de diablo ahí, ¿eh? Ah, mira. Aquí están. De hecho, ese accesorio es para mí. Compañeros, ¿no se acuerdan? Ahí, ahí, ahí. Que junto con nuestro queridísimo compañero Jorge Carlos Mercader, miren, aquí, en honor a nuestro compañero Jorge Carlos Mercader, y porque yo también dije que él iba al Toluca, vamos a festejar. Y lo hubieras visto, Paco, hubieras visto a Vero festejando, festejando el pase de el diablo rojo a la final. Paco, ¿en qué falló el América hoy? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Vero, Rodo, Rodo, bueno, felicidades a Rodo, Beto, Jorge, un placer estar con ustedes. Yo creo que falló la contundencia. Creo que América hizo su partido, yo creo que lo trabajó rotundamente, pero creo que le falló la contundencia, porque creo que muchas oportunidades de gol. Yo creo que para mí, tácticamente, fue un partido muy bonito, muy bueno, pero sí creo que le faltó la contundencia. Yo creo que nada que recriminar ni al Tano ni a los jugadores de la América, simplemente que no pudieron meter la pelota. Y Toluca, la verdad, que se defendió bien, tenía lo que tenía que hacer de estar bien juntos las líneas, no separarse, estuvieron súper juntos todo el tiempo y cuando contragolpeaban, lo hacían de manera impecable. Entonces, creo que también aprovecharon el balón parado y creo que eso fue la diferencia, que hizo un partido perfecto el Toluca. Un gran partido, un partido muy emotivo, sobre todo, Rodo, estás feliz, te felicitamos porque sabemos tu filia toluqueña, pero platícame, yo te pregunto lo mismo que a Paco, ¿en qué falló el América? ¿Qué le faltó el América hoy para dar el golpe de calidad? Yo coincido con Paco, buenas noches a todos, un placer acompañarlos. Yo creo que América no hizo lo suficiente para ese último gol, ¿no? Y recordamos ese de Henry Martín, por pulgadas estaba adelantado. Generó oportunidades, sí, Thiago Olpi estuvo también fino en la portería, pero a mí me parece que a veces, no sé si este estilo de Nacho Ambriz y el colmillo, la experiencia que tiene, ya ha estado en finales, ya las ha ganado Nacho, le ayudó a tratar de anular muy bien a la América. Creo que el Tano Ortiz, en algún momento, no sé si él o su cuerpo técnico, no se dieron cuenta de que ya habían agotado las ventanas de cambio y se quedaron únicamente con cuatro sustituciones. Ahí es donde yo creo que pudo haber tenido alguna alternativa más. A veces, quizá, dejando a Carlos González, el Toluca, en solitario, pues tenía demasiadas defensas, ¿no? No tenía por qué hacerle superioridad numérica, sobre todo porque no te generaba Toluca. Yo por ahí creía que un Miguel Ayunt te podría generar más. Tenías delanteros, estabas poblando el área. Quizá un jugador que estuviera jugando por fuera, que te alimentara el corazón del área con balones, eso pudo haber generado más ocasiones, pero se dice fácil ya con el diario de lunes. Con el diario de lunes, Rodolfo. Bueno, tenemos encuesta el día de hoy para todos ustedes. Se acerca punto final. Bueno, tras la eliminación de la América, te preguntamos... Es que así apareció en Twitter, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cuál fue el principal error de Fernando Ortiz? Cabecita a la banca, sacar a Cendejas, amontonar delanteros o no ajustó sobre la marcha. Participe con nosotros. Es un buen tema, da para la polémica, por un pie, por un pie de Henry Martín. El América no está en la final porque estaba ligeramente adelantado, aunque... Sí, sí, ¿quieres hablarte? No, 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 te escucho, te escucho. Es que no puedes vivir de un pie. O sea, también lo que dice Paco es muy cierto. Tácticamente bien jugado, no hubo contundencia, pero las liguillas son de 180 minutos. Y yo creo que Nacho se come vivo. Ortiz, ¿en qué sentido? Primer partido, ¿saben qué? Tírenselas todos a Ochoa, que no va a salir. No sabe salir el muchacho, no le interesó aprender, no lo estoy reventando porque de repente pareciera que es una crítica fuerte. No sabe salir, tírensela al área, vienen dos anotaciones. Y después, y bueno, y hubo otra jugada que le perdonan, un remate que va para afuera. Y después, pelota parada, ya lo revisaremos en el Fox Touch, pero la pelota parada en este tipo de partidos, y no me dejará mentir el buen Paco Palencia, son fundamentales.